Victoria Larramendi, psicóloga, intensa en todo lo que hace, oficio vendedora de sueños, casas. Lily Gómez, comunicadora, productora audiovisual, organizadora de eventos e intensa. Este par no se toma nada a la ligera, Toto lo vive intensamente. Las palabras sororidad, fraternidad y hermandad tienen origen latino. La primera procede de soror y las dos últimas de frater, que significa hermano consanguíneo. Y figuradamente aluden a una relación de amistad y solidaridad muy estrecha entre dos o más. Sororidad es la alianza entre mujeres que lo cambia todo. Solidaridad, hermanamiento, complicidad o alianza entre mujeres. Un término que inspira al movimiento feminista y que dicen es la clave para crear redes de mujeres que caminen juntas hacia la igualdad. Mi nombre es Lily Gómez. Y yo Victoria Larramendi. Me encanta que estemos hablando de esto. La idea de nosotras, estamos súper felices de que podamos hacer esto un 8 de marzo, un Día de la Mujer. Y hay muchas cosas de las que podemos hablar el Día de la Mujer. Sentimos que hay mucha gente que está hablando, que hay muchas mujeres que se están moviendo, incluso hombres que se están moviendo a favor del movimiento y de nosotras. Pero hay temas realmente que no se están tocando y me parece que son base y es como fundamental. O sea, ya logramos muchísimas cosas. Ahora trabajemos hacia nosotras, trabajemos en los niños, trabajemos en las niñas, trabajemos en inculcar este tipo de valores y este tipo de alianzas. Que bueno, nosotras también fuimos teniendo nuestra metamorfosis y dándonos cuenta de cosas que pasan entre mujeres. Exactamente. Nosotras somos venezolanas, vivimos en Montevideo, nos conocimos hace ya un buen tiempo. Pero bueno, esa relación como que nunca se concretó, porque Victoria, bueno, muy inteligente, van a ver que Victoria nos va a educar. Se dio cuenta por qué no había prosperado esa relación en una reunión que tuvimos, porque Victoria se va a casar, yo soy organizadora. Y me hizo entrar en razón en que por qué nuestra energía no fluía. Claro, paréntesis. A ver. Nos conocimos hace mucho en un evento en el cual yo estaba con un evento de venezolanos de Gaita. Yo estaba con una de nuestras mejores amigas ahora y ahí conocimos a Lili. Y como que un venezolano con otro venezolano en el exterior hicimos grupo. Pero yo después no la vi más, como por un año. Y ella siguió súper en contacto con mi mejor amiga. Entonces ya estaba el tema de quién eres tú y por qué me estás robando a mi amiga. Exacto, aparte. ¿Quién eres tú? Y después, sumado a eso, claro, nos veíamos y había una cosa. Y yo estaba como leyendo por fuera qué era lo que pasaba. Exacto. Y cuando ella me lo hizo ver, de que sí, que había una vibra femenina, que no estábamos como llevando bien. A mí, en verdad, me hizo click. Porque nunca tuve nada malo para decir de ella, ni decir de que haya mal o algo. Pero sí era como que no fluía. Y quiero entender eso y yo creo que esa es la base de la sororidad, del movimiento femenino. Como entendernos como especie y entender lo que pasa en nuestra cabeza y cómo identificar estas cosas. Hablemos un poquito de eso, de esa energía. Porque Vicky es psicóloga y creo que el que ella tenga toda esa base, ese backup, nos va a ayudar muchísimo como a entender desde adentro. Sí, igual, exacto. Yo puedo explicar teorías de la psicología y todo, pero creo que esto lo entendí realmente cuando yo hice el click y cuando yo me convertí en una mujer sorora y hice como ese enlace. Reconecté con la parte femenina y reconecté con la mujer. Porque estaba como muy vinculada desde la competencia, desde lo masculino, desde otro tipo de energías u otro tipo de movimientos que también se nos llevaron a eso. O sea, hay dos teorías, digamos, está la teoría evolutiva y está también la teoría feminista. La teoría evolutiva dice que las mujeres competimos entre nosotros simplemente por un tema de supervivencia, por resguardar el útero. ¿Y quién es la primera amenaza a ese útero? Es la competencia, es la otra mujer que te puede robar a ese macho, a ese hombre que puede ser el futuro fecundador de ese útero. Obviamente ninguna piensa esto, digamos, tan gráficamente. Entonces, obviamente, en la teoría evolutiva la mujer representa esa competencia y ese como bloque o obstáculo a llegar a ese objeto anhelado o a llegar a lo que, digamos, es la realización que es la maternidad. Entonces, ¿quién es nuestra principal competencia? La otra mujer. Perfecto. Y por otra parte tenemos las teorías de la psicología feminista, que es con la que también últimamente tengo como mayor plus porque te explica también otro backup y otra cantidad de cosas que no te la explica, digamos, la psicología del libro. Y es que realmente nosotros lo que hicimos fue asumir una cantidad de mandatos del patriarcado. Es decir, estamos ciertamente en contra de una cantidad de cosas, pero nosotras de mujeres nadie nos enseñó a ser amigas de mujeres, a ser compañeras. A nuestras madres tampoco se lo enseñaron, entonces tampoco podemos juzgarla. O sea, creo que estamos realmente en el momento donde estamos bajando los puños y agarrándonos las manos. O sea, entender quién es, o sea, hacia quién debe estar dirigida esa energía y hacia quién debe estar dirigida ese ímpetu y esa fuerza que tenemos y no esa competir entre nosotros. Porque lo que nos pasó a nosotras era eso, que somos dos mujeres muy fuertes, muy plantadas y teníamos ese choque energético como... Yo soy más arrecha que tú. Claro, claro. Yo soy la líder de la manada. Exactamente. O ella es mi amiga o esto. Pero sabes también qué pienso en la adolescencia? No sé cómo fue tu adolescencia, pero yo, o sea, yo tengo cuatro amigas que me costó toda una vida tenerlas. ¿Me entiendes? Y tengo 18 mil amigos y como que me sentía muy a gusto estando con hombres, compartiendo con hombres y no sé, como que me reflejaba. Estaba en el hombre, no sé si, o sea, no sé si ese reflejaba, pero es como que me sentía más cómoda. Tú pasaste por lo mismo o esto fui yo nada más? No, no voy a decir que fueron todas, yo pasé por lo mismo. Claro. Exactamente, o sea, hay una etapa en la pubertad en la que vos, digamos, te empezás a diferenciar del resto y de la manada y exacto. Están las chicas que, bueno, biológicamente, digamos, asumen la tipología aceptada y empiezan a desarrollar el cuerpo esperado y a tener los atributos que socialmente se esperan. Y están otras que no, que ese proceso de desarrollo te genera una metamorfosis en la que sos como ahí, como una cosa rara. Sí, cosa rara, exacto. Una pierna larga o te sale panza o te desarrollas después que las demás, entonces pareces una niña cuando tus amigas ya parecen unas mujeres. Entonces, pueden pasar cantidad de cosas o simplemente que vos psicológicamente también te estés desarrollando de otra manera y estés teniendo otra apertura, otra cantidad de cosas y otra cantidad de temas y te diferencias de la manada. Entonces, ¿qué es lo que hace la manada? Simplemente te excluye. Al vos sentirte excluida, buscas con quién generas más feeling. Entonces, ahí está. Ellas me rechazan por competencia. Claro. Voy hacia donde el hombre, que acá en Uruguay se dice cuando una mujer tiene rasgos masculinos, digamos, o actúa como un hombrecito, se le dice que es un Carlitos. Sí. Yo toda mi vida fui un Carlitos. O sea, yo andaba de bermuda, de zapato deportivo, musculosa, que bueno, musculosa en Venezuela es franelilla, usaba gorra. Sí, sí, sí. O sea, yo era un Carlitos realmente. Y sentía que esa era la única manera que yo tenía para vincularme y para ser yo. Y pasas a ese otro punto lastimoso, donde te resguardas en que no le tenés bronca a las mujeres, les tenés lástima. Ajá, eres superior. Eres superior, exacto, tú eres superior. Ay, sí, qué horrible. Entonces, claro, les tenés lástima y es, ay, pobre, es tan hueca. Sí. Ay, pobre, porque lo femenino es hueco. Claro. Lo femenino está mal, el procurar, que aquí no estamos defendiendo ninguna de las posturas, estamos explicando un poco cómo se codifica eso. Con nuestra experiencia también. Exacto. Totalmente, desde la experiencia. Cómo vos vas codificando y agarrando toda esa información y también todos esos mandatos, que al final de cuentas, si vos seguís ese patrón, digamos, si tenés ese desarrollo, cuando llegas a la adultez, te das cuenta de que te sigue pasando esto con las mujeres y que vos lo sentís como envidia. O sea, no te pasa que tú de repente estás viendo cuentas y te da re chera ver la vida que tiene la tipa porque vos le tenés envidia. Entonces, creo que es mucho más fácil detectarlo con eso, con ejemplos básicos, digamos, cuentas de Instagram o todo eso, que con una persona que tengas mucho más cercana porque ahí es como más fuerte sacar a flote eso. Pero realmente lo que la otra persona te está despertando es la sombra. Y hay que saber, ver esa sombra a los ojos y saber qué te está diciendo, ¿no? Claro. O sea, en su momento, yo veía a Lili como una tipa demasiado exitosa y yo venía remándola en dulce de leche. Era muy exitosa. Era muy exitosa. Se cambiaron los papeles. No, 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 no. Están las dos. Sí, bien. Pero claro, yo venía en ese proceso como remándola, remándola. Y Lili, bueno, por su trabajo, daba capacitaciones, daba talleres, daba cursos, viajaba por el mundo. La tipa pasaba por Montevideo así como una estrella fugaz y yo estaba remándola. Entonces, ella no me caía mal. Me generaba esa sombra de todo lo que yo quería alcanzar y ella ni siquiera era un obstáculo para que yo lograra eso. O sea, yo podía simplemente, que era todo lo contrario, unirme a ella, generar un vínculo, generar un lazo, nutrirme de todo lo que ella tiene para aportarme desde su experiencia y seguir creciendo y evolucionando como persona. Pero nuestro mecanismo de defensa lo que nos hace es que, bueno, si me generas sombra, te rechazo. Te bloqueo. Si vos me despertás algo que yo quiero, que yo no tengo, algo que quiero ocultar, algún defecto físico, alguna carencia, personas que tienen una familia espectacular, que vos tienes un nido vacío, que vos tenés un abandono, que tenés un niño herido, personas que son muy seguras, que vos te mueves desde la inseguridad. O sea, realmente el problema ya de adulto entre mujeres y la competencia es la sombra que te despierta lo otro. Claro. La otra. Yo creo que como mujeres, inclusive como seres humanos, hay que ser capaz de visualizar eso, ¿no? O sea, de visualizar la información, o sea, el sentimiento que te genera la otra persona y qué información te está dando con eso. Creo que eso que tú comentabas, ¿no? De que, bueno, que veías en mí algo que como que tú querías, pero eso era la información que yo te estaba dando en la vida. Claro. No era que tú no lo podías lograr, sino que la información era cool. Yo quiero eso, entonces, analizar ese sentimiento, inclusive cuando sea negativo. O sea, cuando sea negativo, ver qué te quiere decir, inclusive si es algo feo de ti, o sea, si es una sombra de tu vida. Y yo creo que ese es el ejercicio, ¿no? Porque me gustaría como también dar un poquito como de recomendación. Creo que esto que pasó, que tú tuviste la inteligencia de decírmelo y de yo identificarlo y empezar a actuar de una forma distinta, creo que también o es una conversación que tenemos que tener con las otras mujeres o tenernos nosotras mismas frente a otras mujeres que nos generen eso. Claro. Tipo, lo que hablamos en redes sociales. Yo, por ejemplo, he silenciado amigas que amo, pero que a mí me hacen daño. A mí a veces es increíble, esto es muy duro lo que te voy a decir. Yo estoy feliz por la vida que ellas están teniendo sinceramente, pero a veces me trauma que sea todo tan perfecto y que a veces en mi vida no esté en el mejor momento, ¿sabes? Entonces, cuando puedo, silencio a las personas. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo yo ahora puedo accionar de una forma distinta? De silenciar a esa persona, de que no sea en esa forma, sino de, bueno, ¿qué está pasando con esta amiga que sé que amo? ¿Qué información me está dando? ¿Cómo la gestiono? ¿Qué me quiere decir? Y vivir en paz con eso. O sea, aprender cómo lidiar con eso, que es la idea, ¿no? Claro, es que empezando nadie publica la desgracia en las redes. Eso también. Eso también. Me encantaría hablar de un solo programa del tema de las redes sociales, porque creo que es súper. Nadie publica la desgracia, vos vas a ver todo lo que esa persona quiere mostrarte. Entonces, que es lo mismo, le pasará muchísimo a las personas que te siguen a ti. Entonces, yo creo que también es hacer ese ejercicio de, bueno, ¿dónde estoy hoy? Y darte ese abrazo a vos, porque creo que cuando se despierta esa energía, es porque vos también estás sintiendo la carencia y capaz te estás sintiendo mal contigo misma de donde estás hoy y donde tú crees que pudieras haber llegado. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, creo que es ese momento de bajar un poco la pelota, abrazarnos, decir, bueno, estoy donde tengo que estar, he hecho todo lo posible, no me voy a quedar en este lugar, voy a seguir avanzando, pero voy a construir desde un lugar sano. Bueno, o sea, eso, ayudar a la mujer que te toca al lado. El ejemplo más claro de sororidad que yo vi, que viví, o sea, que me pasó a mí, es bastante personal, para los que no saben, para nadie sabe, que yo me vine, exacto, que yo me vine a Uruguay por una persona que había conocido a través de internet. Es buenísimo este estudio. Es buenísimo. Es increíble. Obviamente no funcionó. Pero bueno, yo me vine con esa cosa, esa maleta de ilusiones, dos años hablando con la persona por internet, no sé qué, y nunca, siempre quise venirme a Uruguay, y Uruguay era mi destino, esta persona, quien sea o nadie, o sea, yo me iba a venir para acá, era un sitio súper pensado, planeado y todo. Entonces, yo llegué a Montevideo, me tomé un vuelo hasta Buenos Aires, hasta Ezeiza, después de ahí, me tomé el buque hasta Colonia, y en Colonia, que ya es en Uruguay, y en Colonia, me tomé el autobús, que era el tramo final, hasta Montevideo, hasta la terminal de Tres Cruces. En ese último tramo, en el autobús, ya yo tenía un día y medio viajando prácticamente, hice cielo, mar y tierra, para llegar a mi destino. Literal. Literal. Y en ese orden. Y en ese autobús yo conocí a una chica que estaba sentada conmigo, yo me vine hace cinco años, y realmente no tenía para nada la cabeza que tengo hoy. Soy otra persona por completo, pero por completo, o sea, de todo el tema social, de todo el... hay muchísimo que te cambia al momento de emigrar, y sobre todo este tipo de países del sur, que son como socialmente tan vividos, y que te hacen entrar en ese movimiento, y realmente te enseñan, que siento que es lo que yo he hecho, o sea, he hecho es aprender, o sea, yo me convertí realmente en mujer, y dices en Sorora, estando acá. ¿Y qué pasó con la muchacha del bus? Bueno, entonces... yo necesito un apuntador. Entonces, eh... ¿Era Vanessa? No. Ah. No, no, a Vanessa la conocí acá. Ok. Entonces, yo venía contándole toda esta historia idílica, de que venía con un tipo que conocí por internet, que no sé qué, que teníamos dos años hablando, que lo amaba, que era... La tipo venía en una nube de pedos, y... ¿qué hizo la mujer? No me pinchó el globo, o sea, no me dijo, estás loca, porque qué iba a lograr con eso. Claro, eso sí, ya yo me estaba viniendo de un país a otro, y ese tipo me estaba esperando ahí en la terminal. Obviamente, esa no era la solución, lo hizo bien. ¿Qué hizo? Me anotó en un papel, que hasta el día de hoy tengo, su número de teléfono, su nombre y su mail, y si yo necesitaba algo que me comunicara con ella. A mí no me pasó nada, realmente, pasé por muchas situaciones desagradables, no sé qué, la pareja no funcionó, mil cosas, yo me terminé separando, no estuvo bueno, no estuvo para nada bueno, pero realmente soy una persona, digamos, con los recursos como para salir de esas situaciones violentas, o directamente no caer en ellas. Pero si yo hubiese sido otra persona, o incluso si esa pareja hubiese sido otra persona, y realmente me hubiese violentado, o hubiese pasado cualquier cosa que yo permitiese que pasara, esa mujer hizo lo único que podía hacer. O sea, yo no te puedo retener, pero toma mi número y llamame cualquier cosa. Y eso es lo único que yo espero hacer, de ahora en más, con cualquier persona, y con cualquier problemática que se me cruce, es tender la mano, o sea, porque esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer colectivo entre nosotras, o sea, y en ese momento a mí la tipa me parecía una loca friki. Sí, 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 sí. Claro, la tipa venía hablándome y yo, es que te estoy visualizando, joven, chiquita, llegando a mi país. Y era otra persona, otra persona, me parecía una ultra feminista, o sea, cualquier cosa. Y hoy en día la recuerdo, y la recuerdo con una ternura, con un amor, con un amparo, con que me cuidó todo ese camino. Incluso yo fui la última persona en viajar, en bajarse de ese autobús, y ella fue la penúltima, y desde la puerta me decía, baja, todo está bien. O sea, si me estás viendo, te amo. Claro. Y yo creo que ese debería ser como el mensaje, ¿no?, de este programa, que empecemos a cambiar con cosas cotidianas nuestro trato con las mujeres. Claro. Empezando desde la belleza, que siempre, no sé, no sé si eso es venezolano, yo creo que es un poco venezolano, el tema de vernos y decirnos, ¡ay, estás preciosa! ¡Ay, estás flaca! Y no sabes que estás como si fuera algo positivo. Exacto, y no sabemos en qué situación está la otra persona. Hombre, mujer, ¿no? Esto va con todo, pero casi siempre como que es un lenguaje más, más femenino, de que te quiero hacer un halago, quiero caerte bien, y lo que te lanzo es que está más flaca. Claro. Sin preguntarte en qué situación estás. Entonces, yo creo que, a mí, o sea, cuando yo empecé a entender esto, fue como un camino de ida. Claro. O sea, yo estaba ciega. Yo te digo sinceramente, no voy a estar acá diciendo que soy feminista súper clara con todo, creo que estoy en un proceso, o sea, creo que estoy en un proceso de conocimiento, de aprender, de entender, de avanzar, pero también, sí, soy sincera en que es un camino de ida. O sea, que cuando empiezas a ver las cosas, es imposible no volverlas a ver, o verlas de otra forma. Es increíble. Y, por ejemplo, yo creo que ese es el mensaje que quiero dar. Vamos a tratar de cambiar las cosas cotidianas que nos hagan como separarnos, o que nos hagan no ser sororas, o que no nos hagan ser una manada, que es una palabra que vi que ha traído a mi vida, el tema de ir como en manada. Claro. Que es real, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar muy solitarios. Exactamente. A pensar que la guerra es sola, que la guerra es individual, que el camino es pedroso, que es empedrado. Pedroso no es, es empedrado. Pero, pero realmente somos un colectivo, somos una manada. Y pueden haber hombres en esta manada. Sí, claro. Lo que tenemos que compartir es el concepto, y el por qué estamos juntos, qué nos une. O sea, me parece que eso, más allá de hombre o mujer, es lo que nos tiene que unir. O sea, yo agradezco que el primer feminista que yo conocí en mi vida fue mi padre. O sea, mi padre me llegó a decir a mí, Victoria, eres una machista. Y yo, ¡Oh! Es increíble. Claro. Es increíble. Exactamente. Entonces, de ahí viene todo. Y no, no, no meto en una bolsa, pero para nada. Entiendo, sí, que han pasado muchas cosas, que la violencia de género, lastimosamente, ha sido en manos del hombre, que no hay casos, bueno, sí los hay por supuesto, pero en promedio es mucho menor la violencia de una mujer hacia un hombre, que la violencia de un hombre hacia una mujer. O sea, mueren mujeres en manos de hombres y eso es una realidad. No es tampoco, creo que va a haber otro programa para eso, este, que es muy crudo y está muy cargado de, de mucha energía y de muchas cosas, pero bueno, queríamos hacer como este mes de la mujer, hacer algo que realmente sea un regalo para nosotras, y no, no hacer caso omiso a que nos están matando, a todo lo que está pasando, a que nos siguen abusando, a que nos siguen maltratando, pero sí dar otra esperanza, dar otra vida, y saber que nosotras tenemos la responsabilidad también de criar a otras niñas y a otros niños, y que bajo ciertos valores podemos hacer un poco la diferencia y podemos sembrar otro tipo de semillas. Claro, y que hoy vamos a estar todos hablando de la marcha, vamos a tener comentarios de no hacía falta desnudarse, no hacía falta gritar, no hacía falta, yo desde que estoy como leyendo sobre esto y tratando de vivir mi proceso, entiendo que, que sí hace falta, que sí hace falta porque me identifico a la Lili de 2014, 2017, protestas en Venezuela, y yo tiraba piedras y yo hacía cosas y no entendía por qué, pero era la euforia que había dentro de mí, y entiendo a esas mujeres que están involucradas, hablo de ellas porque yo no estoy todavía en ese momento de ser como tan militante y eso, pero entiendo que la forma en la que ella lo está viviendo, la intensidad con lo que ella lo está viviendo, y le agradezco, o sea, agradezco que hagan esas cosas por nosotras, y agradezco porque entiendo que pasó mucho eso antes, para nosotros tener las cosas que hoy son normales para nosotras, porque cuando hablábamos de esto, hablábamos de la fecha de cuando comenzamos a votar, que uno cree que fue hace mil años, no, o sea, fue ahí, en el 40 y algo, se votó en la mayoría de Latinoamérica, estamos hablando de que bueno, es que hace años, no, estamos hablando de que hay gente de ahora, entonces agradezco eso, religiones que no permiten mujeres, cuando se nos dio el voto, o sea, que la mujer se queda en la casa, que todavía nosotras usar pantalón, salir a trabajar, ser autónomas, todo eso es nuevo, aunque nosotros ya nacimos con eso, entonces creo que hoy, igual no nacimos con eso, creo que nacimos en ese momento justo en el que se estaba dando verdaderamente el cambio, bueno, o sea, creo que nuestro desarrollo fue en este entorno, nuestros hijos si lo van a ver, espero, por favor, como algo completamente normal, pero es nuestra responsabilidad, exactamente, para que eso pase, o sea, es real, porque yo creo que obviamente a veces este proceso es agotador, porque uno quiere como que todos entendamos todo, y que todo el mundo sea abierto, y que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, pero también entiendo que es parte del proceso, y hay que aprender también a vivir con eso, para no frustrarte, entender que es parte del proceso, y que sí, que hay que educarse, hay que leer mujeres, hay que entender de qué estamos hablando, no tenemos que sentir rechazo por estos temas, porque yo también fui esa persona, que sentía rechazo al tema feminista y a todo eso, pero creo que es algo que me hace sentir mejor mujer, me hace sentir más satisfecha con mi género, me hace relacionarme mejor, y me hace entender también la historia, de cómo llegamos hasta acá, me hace valorarlo mucho más. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar todo este tema, acompañado de un poema, tenemos acá Victoria, lee poesía, te gusta la poesía, me conectaba mucho con ese tema, que también otras cositas que vamos a tener en este programa, siempre es un pedacito como para la lectura, para la poesía, que sea una reflexión también, un poquito del tema, cuéntanos ahí, a ver qué preparaste, qué contraste. Qué preparé. Bueno. Exactamente. Hoy vamos a hacer el poema completo, la idea es que en los programas, como decía Lili, siempre tengamos como un pedacito, pero estamos en el mes de la mujer, estamos en el primer programa, estamos en este programa tan dedicado a la mujer, que creo que no podemos cortar, y mucho menos este poema, podemos cortar desde un sacrilegio. Voy a leerles a Nina Ferrari, que es una poeta argentina, es una genia, incluso la conozco en su momento, yo leo poesía y la subo y no sé qué, y me logré contactar con ella, me compartió, desde ahí generamos un vínculo, bueno, mi pareja me ha comprado los libros que me faltaban de ella, y justo en pandemia también me lo firmó, me lo han autografiado, es una genia. Así que vamos con este poema para el Día de la Mujer. Las mujeres de mi generación, he visto a las mujeres de mi generación, corriendo detrás de esa mujer imposible, que limpia, sabe, ríe, cría, cocina, se ejercita, se actualiza, se forma, cuida, se cuida, calma a la bestia, suaviza todo lo que toca, sonríe, calla, pare sin dolor, obedece sin preguntar, acepta el segundo lugar. Esa mujer imposible, que le sonríe desde la pantalla, esa mujer imposible, que le inocularon desde pequeña, con cada cuento y cada canción. Las he visto cansarse, hartarse, las he visto solas, en el baldío de las pantallas, desesperadas, en la ambulancia del trabajo precarizado, cosificadas, en la maquinaria implacable de los estereotipos, desahuciadas, en el vacío, de las relaciones descartables. Las he visto emprendiendo su propio sello, las he visto dándole mil vueltas a la madeja, insomnes, preocupadas, haciendo malabares para llegar a fin de mes, estudiando tarot en el camino al trabajo, preguntándole, a la aplicación del oráculo, si acaso es esta la vida, que hubieran elegido. Las he visto partir al trabajo, dejando a su cría indefensa, con los senos llenos de lava. Las he visto portar en su cansancio eterno, todas las desigualdades de la crianza. Las he visto extenuadas, caóticas, desbordadas. Las he visto tratando de lidiar, con la bomba frágil de su cabeza. Las he visto, padecer la presión permanente, de tener que estar en todas partes, simultáneamente. Las he visto desesperadas, puérperas, reincidentes, intentando navegar las aguas oscuras de su pantano, frente a una demanda animal y constante. Las he visto sosteniendo los cimientos, de todos los vínculos, sin que nadie, nunca, les pregunte quién las sostiene a ellas. Las he visto dar vuelta a la llave, cerrar el candado, y partir alguna ruta incierta que no tiene huellas. Las he visto huir del infierno. Las he visto construir un hogar en medio del páramo. Las he visto desgarradas y desterradas, por no pactar la complicidad de su propio martirio. Las he visto atravesar la soledad que sus abuelas hubieran preferido. Las he visto como lobas, despertar de la pesadilla de ser ovejas. Las he visto salir, gritar, llorar, probar, maldecir, pelear, preguntar, marchar, exigir. Las he visto como chispas encendidas, buscándose en el aire las unas a las otras, para poder encender la vida, para que ardan definitivamente los mandatos y los patrones, sobre sus cuerpos, sus cabezas, sus vidas. Las he visto encontrándose, tocándose, abrazándose, poniendo en palabras, en canciones, en danzas, toda la angustia de siglos que ya no quieren cargar. Las he visto tejiendo redes, tendiendo puentes, armando manadas. Las he visto buscando precisar el origen de la herida de su carencia. Las he visto homenajeando la vida, los ritos, los ciclos. Las he visto defender como leonas feroces, su cría, su manada, y también, el derecho a perseguir la magia. Las he visto mirando hacia el pasado, echando luz a la implosión psíquica de sus antepasadas. Las he visto con las manos ajadas, juntar su propia imagen rota en el espejo. Las he visto con los ojos vendados, ofrendarse a los depredadores. Las he visto con dolor, asumir el coraje de decidir, esta vez, invertir la dirección de la mecha. Las he visto buscando en su sangre, algún rito que les devuelva la sabiduría, y les despeje la niebla de tanta confusión. Las he visto tapándose el tatuaje, de lo que hasta ayer, les parecía lo certero y verdadero. Las he visto intentando y renunciando, las he visto probando y esperando, las he visto culparse y enfermarse, las he visto pareciéndose y diferenciándose, las he visto yéndose y quedándose, las he visto transmutar y trascender. Las he visto creyendo y las he visto desilusionarse, las he visto caerse y levantarse, una y mil veces, pero nunca, jamás, las he visto rendirse. Las mujeres de mi generación, de Nina Ferrari, en los días se volvieron ceniza. Una joya este libro. Muy hermoso. Muchas gracias. De verdad que tienes un talento de conectar, por medio de tu lectura, con la poesía. Me encantó. Pero muchas gracias. Y bueno, nada, que este sea un espacio para que nos reencontremos con todas las mujeres de nuestra generación. Exactamente. Y que bueno, que estemos por acá conectados, que vamos a crear, hemos creado este proyecto y queremos continuarlo con muchas ideas, con muchas ganas de hacer cosas cool, que nos hagan sentir bien, que nos pueda ayudar, que podamos aportar algo, que conectemos. Y que nada, que nos volvemos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.